Argentina va por otro lado, va por el lado de buscar lo que siempre buscó y nunca consiguió que es jugar contra europeos, pero también quieren que lo defina Scaloni, por eso van a esperar que firme Scaloni para definir cuáles van a ser los amistosos. Hay varios que están en carpeta, Bélgica es uno, pero lo que quiere AFA es que esto sea consensuado con el cuerpo técnico que iniciará el proceso, en este caso continuará el proceso hasta el Mundial 2026.